La Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible representan un compromiso global sin precedentes desde que se aprobasen en el año 2015. Pero es la teoría aplicada a los proyectos y a las estrategias la que la convierte en una herramienta poderosa, capaz de impulsar un cambio positivo y duradero en la sociedad. Solo conociendo nuestro mundo, los mecanismos generadores de pobreza y las alternativas que existen, podemos encaminar nuestra labor para la consecución de un planeta más justo. Con este MOOC queremos profundizar en el nuevo concepto One Health, una sola salud, entendiendo como el equilibrio y optimización entre la salud, la salud humana, la salud animal y la medioambiental. La inscripción es libre y gratuita y podrás realizarla a través del link que encontrarás asociado a este vídeo. FUDEN se compromete con los desafíos globales a los que se enfrenta la salud de la población. ¿Te unes?